Hola, soy Máximo, ECO-ALFA-1-DELTA-DELTA-OSCAR. Ahora en este vídeo vamos a probar el IAES UFT-DX-101-DELTA, a hacerle una prueba de audio en transmisión. Está en modo de 50, 3050, un generador. No os engañar, tiene un cero de más. Cuando se ve ahí, aquí se ve 10.000, son 1.000, 1.000 Hz. Menos 26 dBm. Ahí está la portadora. Y le he ajustado la ganancia de micro para que salga 100 vatios. Ahí está en la escala de 200, esos 10 son 100 vatios. 100 vatios. Ahí está, 980, 900, ahora bajando, bajando los hercios. 900 y pico, 800 y pico. Ahí está, buscar los 50 vatios. Que es la mitad de la potencia, 50%. A ver en dónde estamos, son 610. 610 Hz. 50 vatios. 610. Si sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, ahí hasta, a ver dónde llega a cero, pues más o menos ahí está cero, y anda por los 50 hercios, más o menos. 50 hercios. 50 hercios. Cero potencia. Ahora vamos a subir otra vez. 100 y pico, 200, ahora ahí, 300, 400, 500, ahí ya empieza, se empieza a ver la potencia. 500 hercios. Ahí tenemos algo ya, ahí, unos 25, 30 vatios. Seguimos subiendo, 50 vatios, como antes. Ahí andaba, ahí los 630 hercios. Vamos a seguir subiendo, 700, 800, 900. Ahí tenemos ya los 100 vatios. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. La potencia, claro, no pasa de 100 vatios. Pasa ahí, pero un pelín, muy poquito. Seguimos subiendo. Ahí se ve en la pantalla, en la radio también, como va subiendo la frecuencia del tono, que le estamos inyectando por el micrófono. Con el generador de audio. La potencia sigue, 100 vatios. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Ahí se ve la línea, en el analizador de espectro, de la radio. Ya vamos por los 3000 y pico. 3200, 3300. Y ahí ya empieza a bajar. Ya abajo. Ahí estamos. Buscamos los 50 vatios, como antes. Ahí estamos. 50 vatios. 3410 hercios. 3410 hercios. En teoría, la radio estaba puesta de 50 a 3050. Como vemos, pues se pasa, se pasa para arriba. 3400 y pico. Seguimos subiendo un poco hasta que llega a 0. 3500 más o menos. 3500. Ahora vuelvo a bajar. Vamos a bajar la frecuencia del tono. 3410. Igual que antes. Vemos que el límite superior de la radio no encaja con lo que aquí dice. Dice 3050, pero por arriba sube más. En cambio, por abajo dice 50 y no llega a 50. Ahora he cambiado. Ahora he puesto el modo especial TTBF. Que es el modo este. TTBF. Ahí escribí TTFB. TTBF para ampliar el ancho de banda. Vamos a mirar la diferencia con el modo anterior. Ahora estamos ahí en 3410. Donde antes, ahí estábamos en 50 vatios. Y aquí aún estamos en 100. Vamos a seguir subiendo. A ver, a ver, donde marca 50 vatios. Por ahí, por ahí estamos en 50 vatios. Antes, en el otro modo, eran 3410 hercios. En cambio aquí son 3800. O sea, hemos ganado casi 400 hercios más por arriba. Por arriba se ganan unos 400 hercios. Del modo 30-3050 al modo TTBF. Ahí en 4200 más o menos queda 0. Más o menos 4200 queda 0. O sea, vemos que el límite superior por arriba está bastante bien. En modos normales pasa de los 3000. Y en el modo especial TTBF llega a casi 3800 al 50%. Y entrega potencia muy poquita, incluso más allá de 4000 hercios. Ahora vamos a bajar. Vamos a buscar ahí el... A ver cómo era por abajo. Recordamos que antes con el modo 50-3050 llegó a 610 hercios al 50%. A ver en este modo qué diferencia hay. En el modo este TTBF. La diferencia por abajo. Vamos, 900 y pico. Bajando. Ya se empieza a ver cómo la potencia va bajando. 60 vatios. 55, 50 vatios. Por ahí estamos. Ahí estamos. Ahí más o menos. 50 vatios. Y es igual que antes. Antes fue 610, ahora son 630 aproximadamente. Más o menos. Vemos que por abajo no cambia nada. Del modo normal. Bueno, normal. Del 50-3050 al TTBF. Por abajo no cambia nada. Seguimos bajando. A ver dónde queda cero. Ahí ya estamos más o menos en el cero. 500 hercios. 400 hercios más o menos por ahí. Y esta ha sido la prueba. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por el vídeo. 7-3. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias.